En el día de ayer se reunió el Frente Gremial Docente Bonaerense que está conformado por Suteba, por FEB, por UDA, por AMET y por SADO y definieron lo que nosotros vamos a pedir como salario inicial que es 3.100 pesos y en este marco la recomposición del salario básico y de la suma que todavía tenemos en negro en el recibo de sueldo de los compañeros que son 110 pesos que no son ni remunerativos ni bonificables. Esto significa que si no son remunerativos es porque no aportan ni a la obra social ni a la jubilación, por lo tanto no lo cobran los jubilados. Ahora, habitualmente cuando ustedes plantean situaciones de un reclamo, en este caso mejora salarial, más o menos se estipula cuánto puede ser la negociación. En este caso no tienen idea porque todavía no han sido llamados a paritarias. No, precisamente el comunicado de prensa que saca ayer el Frente Gremial Docente está exigiendo tanto al gobierno de la provincia de Buenos Aires como al gobierno nacional la convocatoria a paritarias porque todavía no hay convocatoria a paritarias y estamos a menos de un mes de inicio de clases. El salario básico en la provincia de Buenos Aires es de 1.332 pesos, pero el salario inicial, es decir, un docente que recién se inicia a trabajar en la docencia, que no tiene antigüedad, cobra 2.400 pesos. O sea que estarían hablando de un aumento de casi el 29%. Sí, un poquito más del 29%. El inicio de clases peligra si no hay convocatoria paritaria y si también hubiera convocatoria paritaria y el ofrecimiento del gobierno no es aceptado por los docentes, también peligra el inicio de clases. Nosotros hemos tratado desde el año pasado de que esto no sucediera. Nosotros queremos ir a trabajar, queremos dar clases a nuestros alumnos. No queremos tener de ninguna manera, como a veces se muestra, a los alumnos de REN, pero lamentablemente no somos nosotros quienes están poniendo estos tiempos, sino precisamente los que tienen la responsabilidad, en este caso tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial. Y también quería aclararte, Rodrigo, que no solamente estamos discutiendo salario, presupuesto para salario de docentes. Hay dos temas más que también impactan en el salario docente, que es el tema de las asignaciones familiares, que hay muchos docentes que no cobran. Y por otro lado, la cuarta categoría de la AFIP, porque a los compañeros se les descuenta impuestos a las ganancias cuando sabemos que el sueldo de un trabajador no es ninguna ganancia. Y por otro lado, estamos discutiendo presupuesto que está relacionado con las condiciones de trabajo, fundamentalmente lo que tiene que ver con infraestructura, no solamente para mejorar las condiciones en que las escuelas están con respecto al edilicio, en las situaciones de filtraciones y otras situaciones bastante complejas que tenemos en las escuelas, sino porque también nosotros queremos garantizar que tanto los chicos del jardín de infantes como los de secundaria puedan tener el acceso a la escuela. Y en eso necesitamos ampliación y construcción de escuelas nuevas. ¡Gracias!